Cargando sus armas campeantes El rojo tiene el amanecer Demonios del infierno gritando Sus puertas aún no se han cerrado Cargando si va siguiendo la tierra No puede escapar a su voz no cierra Si eres el siguiente enemigo Más pronto que tal no tendrás castigo Corre y tiembla, ahora está más cerca Grito y lucha, muere como nunca Escapa y huye, su escopeta ruge Dobla calma, tiene su venganza Cegador, no hay fin para subir No terminará el dolor Si estás en su punto de vida Dilema de atufrecer Ceg, oh no Ceg, jamás Ceg, no ceg, no ceg Ceg, reta por tu alma Abriéndose paso de su tierra Reboten en como los huesos crujen Avanzando al habernos profundo Deja atrás el silencio rotundo Preparado el diablo más fuerte Apenas tendrá un latismo de suerte Si ha llegado el filo del camino Eso significa que estás perdido Silla y ríe Tus tripas exprime Pelea, expira Su ataque, esquiva Llena y sangra Cabezas aguanta Toro calma Viene su venganza Cegador No hay fin para subir No terminará el dolor Si estás en su punto de vida Dilema de atufrecer Quien ser O no Ser Jamás Ser No ser No Ser Esa por tu alma Esa por tu alma Está No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!